Hola, hola! Fernando, hola! ¿Estás filmando? Sí, gran y poderoso... Dante! Shani, Dante Shani, Dante Rosa Man Rosa Man Rosa Man Es, ella, es la Donnie Poderosa Coty 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 Suena como Matrix Recargada Recargada De noche En el grupo se molesta Y de día Durante el día Es Trixi y durante la noche Se transforma En una concha Es la amo de bien Es la amo de bien La mano se acaba la diferencia 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 Carra Yegua Ella aparece cuando aparece la luz en el cielo Que tiene una forma así, como la concha llamada Ya pude Es la concha subida Claro, es como que se le movilizó Parece que aparezca Está saliendo en vivo Está saliendo en vivo Está saliendo en vivo Ya hay guarda con el agua La concha de la lora Pero pa, ¿Esta en qué hora va a salir? Porque por ahí no está No pasa del horario apto para... Dale, dale Pasa dale igual Uy, sí Que dos ponchas Dale Nada, nada... Claro, yo le pido Juro ¡Suscríbete al canal!